Este es el mensaje para concienciar, un mensaje casi de auxilio, en voz de todos los ganaderos de la provincia de Palencia y de todos los de la región, en definitiva de todos aquellos criadores del hechazo que tienen ese problema de que es un tiempo muy limitado el que se mantiene como lechazo, si no entonces ya pasa a ser cordero y el producto ya no es el mismo. Este mensaje lanzaba precisamente el presidente de la IGP, el hechazo de Castilla y León, José Luis Fraile, con el que tenemos la ocasión de hablar a continuación. José Luis, muy buenas lo primero de todo. Esta ha sido una situación, por desgracia, que todos estamos pasando mal, pero en el caso de los ganaderos ya llueve sobremojado. Pues sí, nunca mejor dicho, Nacho, que llueve sobremojado, encima de que veníamos de precios muy bajos y las explotaciones malamente se podían mantener y ahora no se consume, pues pueden caer en la ruina las explotaciones y morir no de la pandemia, sino de la ruina económica. Claro, y eso que ya se han ido perdiendo, por desgracia, en los últimos años, muchas cabezas de ganado y muchos profesionales ganaderos, no solo en Palencia, sino en toda la región. Sí, claro, efectivamente. Esto, la problemática nuestra es el reloj generacional, porque el estar los 365 días trabajando para tener una vida digna, pues mucho la sociedad hoy no está bien vista y estamos 816 ganaderías en Toca, Castilla y León, que vivimos dignamente produciendo el mejor rechazo del mundo, que es de alta calidad, estas tres razas autóctonas. La churra que la llevo yo aquí, la castellana y la falada, que el 90% de las ovejas en Palencia y en Castilla y León son churras. Lo que quiere decir que es el rechazo de máxima calidad. Claro, vamos a recordar, por si acaso, nuestros espectadores ya lo tienen que tener clarísimo, pero bueno, no está de más recordar cuáles son las virtudes, lo mejor que tiene nuestro rechazo, lo que le distingue como un producto gourmet prácticamente. Pues la mejor es las razas que son autóctonas, el rechazo que la palabra lo dice, que es el que se amamanta exclusivamente de la leche materna y que le cuidamos en extensivo, cuidando nuestros montes, nuestros pastos y que estamos sacrificados para que la gente tenga una máxima calidad. Es muy vocacional y que le damos las gracias porque lo consuma y quizás no se aprovechen de las circunstancias. Si hay mucha gente que lo reclama para ayudarnos y encima beneficiarse de comer en familia, ahora que estamos todos confinados, el mejor producto que tenemos en Castilla y León, que es el rechazo. Claro, porque precisamente es una oportunidad para el consumidor para adquirir este producto que habitualmente se consume en Navidad, en esos grandes eventos, bodas, bautizos y comuniones, adquirirlo a un precio más barato, pero es que encima de poder llevarnos ese chollo a casa, incluso en algunos casos que nos lo lleven a casa, tenemos la suerte de que encima estamos aportando, ayudando al vecino, al que tenemos cerca, que es en el caso de los ganaderos de Palencia. Pues sí, y encima aquí, como digo yo, aquí no nos podemos caer ni enfermos, porque si no, ¿quién mantiene nuestras explotaciones? Y bueno, en este mundo solidario, pues nosotros estamos trabajando para que no falte nuestro producto y el consumidor para que esto no deje de existir, porque el día que deje de existir esto, pues nos acordaremos de que había un lechazo. Claro, es lo que cuenta José Luis. Esta es una situación coyuntural, esperamos que dentro de un tiempo lo veamos como algo del pasado y podamos recordar como algo que quedó atrás, pero precisamente hay otro problema al que nos enfrentamos habitualmente, que ya es una realidad desde hace tiempo en nuestro país, en nuestra comunidad y especialmente en nuestra provincia, en Palencia, como es el de la despoblación. Y precisamente la labor del pastoreo, la del ganadero, es quizás de las que más población fija en el medio rural y tenemos su ejemplo. Sí, el ganadero, ya sea de ovino, ya sea de vacuno, es casi el principal y el prioritario que hace su población, porque aquí no te puedes ir ningún fin de semana, ni vacaciones, ni nada. Aquí puedes cambar a una consulta a Palencia, a la capital, y eso. Para mí, desde aquí quiero mandar un mensaje a la gente que está sufriendo esto, porque a mí me llega mucho al corazón y al sentimiento y es una cosa muy seria que nos lo tenemos que tomar y a la tremenda no movernos, no expandir el virus y yo creo que no es tarde. Si todos somos responsables, pues quizás nosotros nos mandamos bellas imágenes ya que nos tenemos que mover desde fuera y aquí no fantasiamos a nadie porque no vemos a nadie a miles de kilómetros en la redonda, como digo yo. Bueno, vamos a terminar, José Luis, recordando a los espectadores que tenemos que comprometernos con la parte que nos toca, quedarnos en casa, pero para aquellos que quieran también aportar su granito de arena, vamos a recordarles cómo pueden echar una mano a nuestros ganaderos, qué pueden hacer para intentar ayudarles a estos productores del hechazo, en este caso de raza churra, sobre todo. Pues yo creo que hay carnicerías que sí venden el hechazo con el logotipo IGP del hechazo de Castilla y León, que es la Vitola Roja, y si no, que se metan en internet, ahora que tenemos tiempo con los niños haciendo las tareas y eso, y busquemos el hechazo IGP de Castilla y León, venta online, que seguro que tenemos algún proveedor que se le llevan a casa y corremos menos riesgo. Seguro que sí. José Luis, para despedirnos, si no le importa, háganos una panorámica que veamos no solo a su rebaño, sino ese paisaje de Cubillo de Ojeda, de sus entornos, donde se afinca su ganadería. Pues mire, le voy a poner, para que vea la imagen, al revés. Vemos ahí esto, hay Cubillo de Ojeda, pero a Zancas, es el Valle de la Ojeda, y aquí al contraluz, que es una pena que se vea, los famosos tejos de Tosande, que muchos le habrán hecho la ruta. Sí, efectivamente. Y al fondo, pues, está la carretera de Cervera-Aguilar y al fondo el pantano de Aguilar. Pues una estupenda vista que tiene la suerte de poder disfrutar cada día, José Luis. Esta noche la hemos podido disfrutar también nosotros, José Luis. Muchísimas gracias, esperemos que sean muchos quienes se sumen a la campaña, no solo se queden en casa, sino que también echen una manilla a nuestros ganaderos. Muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros y gracias a los espectadores.